Hola, este es un video en español. Hola, padre. Hola, hijo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Pérez, ¿y tú? Me llamo Mark. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 52 años, Mark. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. Tienes 15 años. ¡Qué rico! ¿De dónde eres? Yo soy de Puerto Rico. ¿Y tú, Mark? Soy de Puerto Rico. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Dos tipos de Puerto Rico! ¿Cuál es tu teléfono? Mi teléfono es 954-780-7107. ¿Y tú? Mi teléfono es 954-850-0280. ¡Ah! ¿Y tu correo electrónico? Mi correo electrónico es drummerboy427atgmail.com. ¿Y tú? BillPérezatgmail.com. ¡Qué rico! ¿Qué hora es? Hmm... Son las 10 y 30. Pasado mediodiano. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es el 14 de noviembre de 2012. El 14 de noviembre de 2012. Padre, ¿cómo eres? Yo soy muy simpático como un padre. ¿Y tú, Mark? ¿Cómo eres tú? Mi trabajador, gracioso. Gracioso y trabajador. ¡Qué rico! ¿Cuándo es tu cumpleaños, padre? Mi cumpleaños es junio 18 de 1960. ¿Y el tuyo? Mi cumpleaños es noviembre 9. ¡Qué rico! ¿Te gustan deportes? Sí, me gusta el béisbol. ¿Y tú? Me gustan el béisbol. El béisbol. ¡Ah! ¿Te gusta más la comida china o la comida mexicana? Me gusta la comida más mexicana. Muy rica. Porque somos dos tipos de Puerto Rico.